Son alumnos de cuarto de enfermería del CEU Cardenal Herrera de Elche. Hoy aparcan sus últimas clases en el centro para centrarse en su futuro laboral. Pues a mí lo que me gustaría sería trabajar ya y empezar a ganar un poco de dinero, porque llevo ya cuatro años estudiando con ayuda de mis padres y tal, y me gustaría ya incorporarme al mundo laboral y ya más adelante prepararme a las oposiciones y bueno, a ver qué puedo coger por ahí. Participan en las jornadas de orientación profesional que organiza el centro con la colaboración del CECOBA. El objetivo, responder a todas las dudas que surgen al acabar los estudios. Sobre todo el tema de la bolsa de trabajo, oposiciones, salidas que tenemos, porque siempre sabemos que está el hospital, pero siempre hay más salidas. La bolsa de empleo público, la formación de posgrado, las especialidades, investigar, trabajar en el extranjero o emprender. Dudas comunes que durante toda una mañana solucionan los profesionales vinculados al Colegio de Enfermería de Alicante. La idea es un poco desde la universidad enseñarles las salidas profesionales que pueden tener y los caminos que deben de tomar una vez abandonan nuestra universidad. Ahora están en la zona de confort, son estudiantes, saben a dónde se tienen que dirigir ante cualquier duda, pero cuando acaben la carrera, ¿no? Entonces, como universidad creemos que tenemos el objetivo y tenemos la obligación de orientarlos también en este sentido. Este tipo de jornadas me parece que son muy necesarias para nosotros, puesto que aquí en nuestra vida de estudiantes siempre nos guían, nos dicen lo que tenemos que hacer. Y ahora, a la hora de terminar, es muy importante quien quiera trabajar saber cómo salir al mundo laboral, quien quiera seguir estudiando saber dónde buscar las herramientas. Información sobre los diferentes aspectos del ejercicio profesional y sobre todo lo que conlleva estar colegiado, desde un amparo jurídico necesario a la defensa de la profesión o las posibilidades de acceder a la formación continuada. Es que sepan que a partir de ahora, su nueva casa va a ser el colegio profesional, en este caso, pues en la Alicante o donde quieran después ejercer la profesión. Información necesaria para que cada uno de estos alumnos pueda enfocar la nueva etapa que este verano les espera fuera de las aulas.